Recordarte me duele, porque no hay una manera de comenzar a hablar de ti, sin sentir que se me parte el alma. Un amor que solo es un recuerdo, un amor que ya no está, un amor que se ha ido, y lo más triste, un amor que no volverá. Lamento estar a este lado de la historia, y ser yo quien te describa y te llore. Fuiste mi gran amor, y aún luego de tantos años, no olvido cuánto significas para mí, porque de cierta manera, recordarte, es dignificar tu paso por esta vida, y no dejarte morir en mi corazón. Éramos muy jóvenes, cuando todo ocurrió, quien diría que la muerte es ciega, a la hora de elegir. Recuerdo la última vez que hablamos, esos planes que teníamos en mente, y ese brillo en los ojos, que se nos apagó de golpe. Sí, yo también morí contigo, porque murió nuestra conexión, nuestro día a día, nuestro juntos tú y yo, y no lo entendí, y hasta ahora no lo entiendo. Quizá las historias de amor son así, no necesariamente, tienen un final feliz, algunas se escriben con dolor y con desorden, y solo nos queda aceptar lo que pasó, porque no tenemos otra opción. Pero siempre quedan huellas en el alma, a veces tranquilidad y estabilidad, a veces caos y sufrimiento. Y como el final de cualquier película, o cualquier libro, con amor, o con dolor, la vida debe continuar. Al fin y al cabo, eso es vivir, un acto de alcanzar y obtener cosas, personas y momentos, pero también, un acto de pérdida, renuncia y aceptación. Jamás se piensa en lo cruel que puede ser la vida, hasta que te toca vivir. Pero al final, llega un momento donde los golpes ya no duelen tanto, y quizá este, es ese momento. Ahora soy completamente consciente, de todo lo que pasó, ya no me arranco fragmentos de mi pasado, ya no me lastimo, maldiciéndome a mí mismo. Ya no pierdo, la noción del amor, de la tristeza, o de un adiós. Tengo una huella en el alma, una huella que me dejaste, pues eres una lección que ya aprendí. Un sentimiento que será eterno, una historia de amor, que todavía no termina. Quizá las historias de amor son así, no necesariamente, tienen un final feliz, y ahora lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias!